Música Muerte, no seas orgullosa, aunque algunos te hayan llamado poderosa y terrible, no lo eres. Porque aquellos a quienes crees poder derribar, no mueren por muerte, y tampoco puedes matarme a mí. El reposo y el sueño, que podrían ser casi tu imagen, brindan placer, y mayor placer debe provenir de ti. Y nuestros mejores hombres, se van pronto contigo, descanso de sus huesos, y liberación de sus almas. Música Eres esclava del destino, del azar, de los reyes y de los desesperados, y moras con el veneno, la guerra y la enfermedad. Música Y la amapola o los hechizos, pueden adormecernos tan bien, como tu golpe, y mejor aún. Música ¿Por qué te muestras tan engreída entonces? Después de un breve sueño, despertaremos eternamente, y la muerte, ya no existirá. Muerte, tú morirás. Muerte, tú morirás.